Pa' bravo yo, yo que soy mulato oscuro Tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud Pa' bravo yo, yo que tengo sentimientos Tengo sangre de africano y canto con gran virtud Pa' bravo yo, yo que sé lo que es la tumba El cencerro y el bongo Pa' bravo yo, pa' bravo yo de corazón que yo te lo digo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Yo le canto a Venezuela, yo nací en una ribera de Arauca, vibrador Pa' bravo yo, Rivera mira Y ojito Rivera me mostró este tema por primera vez Cuando era un chamaquito Pa' bravo yo Ni yo, ni yo, no, no, ni yo Le mando un saludo a la gente del mundo Tengo coberantera Acapela en cuarentena José Jesús Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Siento un bombo mamita me está llamando Pa' bravo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Gracias.